Hoy en Ascenso Directo nos hacemos de manera imaginaria 20.000 kilómetros porque desde Japón llega Shinji Kanakubo, jugador del Doque, de Dock Sud. Cuando era pequeño quería jugar con la pelota y yo estaba todo el rato afuera. Cuando era chiquito yo vi en la tele jugando fútbol, era Beckham, me emocioné. ¡Oh qué es! ¡Es muy bonito! Y ahí empecé a jugar fútbol. ¿Jugaste en algún club en Japón por ejemplo? Sí, sí, cuando era como tenía nueve años más o menos. Jugaba en un club pequeño y ahí empecé a jugar fútbol. Y después cuando tenía 14 años fui a España a jugar fútbol durante cinco años más o menos. Y después a Argentina, un país de fútbol. Contame cómo fue ese traspaso de Japón a España. Me imagino un cambio enorme. Sí, lo que pasa es que yo no sabía hablar español. Y ahí entiendo qué dicen eso. Pero yo no puedo comunicar, yo no puedo hablar. Así que era muy complicado para mí. ¿Y a España viajaste solo? Sí, solo. ¿Solo? Solo. ¿A los 14 años? Sí. Bueno, a ver, ¿cómo te llega la oportunidad de recalar en la Argentina, de llegar a la Argentina? Primero encontré a mi representante. Y ahí hablé con él. ¿Quieres venir a Argentina? Y yo, claro, porque es un país de fútbol y es una muy, muy linda experiencia. Así que quería venir acá. Primero fui a Argentina y ahí solo entreno, entrenamiento. Pero me sentí cómodo allá también. Y después, después de un año, vino acá, venía acá a jugar en Dotsu. Y acá también los chicos me tratan bien, muy buena onda. Y especialmente el técnico Sergio me trata muy bien. Y me siento muy cómodo. ¿Por qué no quedarte en Japón y desarrollar tu carrera futbolística en Japón? Yo quería jugar desde chiquito como en un país de fútbol. Es muy, muy linda experiencia. Y por eso estoy muy agradecido a este país, a este club. Obviamente a mi representante, especialmente a mi familia. Porque no es fácil mandar un hijo a otro país. ¿Cómo es tu vida acá? ¿Dónde vivís? En un pensión de jugadores. Vivo con los japoneses, con los colombianos, argentinos, en todos lados. ¿Cómo fue el tema de la comida, por ejemplo? Me gusta comida argentina. Cholipán, asado. Ah, bien ahí. Bife de chorizo, papas fritas. ¿En Japón hay esas cosas? Asado no. Nada. No, no. Yo comí primera vez asado. Me emocioné. Estaba muy bueno. ¿Qué comida extrañas de Japón que acá no la podés tener o no la conseguís? No, todo. Como sushi. Pero acá hay sushi. No sé si es bueno. Sí, pero no. Vos lo vas a volar mejor. Es otra cosa. Ah, no es así de sushi allá. No, no. Es muy diferente. Contame cómo es el tema de las chicas en Argentina. ¿Cómo te está yendo? Son todos muy lindas para mí. ¿Japón o Argentina? ¿Quién gana ese partido? Muy difícil. ¿Un empate, digamos? Sí, empate. ¿Hay novia? No, no. No, lo que pasa es que yo no salgo a bailar y así que no tengo contacto. Tanta relación, claro. Tanta relación. Tenemos el Guinchi para rato en Argentina, entonces. ¿No? ¿Te vas a quedar? Sí, sí. ¿Un largo tiempo? Sí, porque estoy muy cómodo acá. Mi sueño es jugar en primera división de Argentina y después jugar en Europa y hacer mejor jugador del mundo. Ahora, por ahora, todo el mundo se queda de risa, pero a mí no me importa que piense ello. Yo sé que es muy difícil lograr mi sueño, pero yo sé que puedo hacer. Tengo fe. ¡Gambare! Ascenso directo. Ahora, ustedes. ¡Gasso y gasión!